...pop tour, porque me pone muy de buenas, y es mañana, y mañana precisamente va a estar Noelia en este show. La cantante fue recibida por los medios de comunicación a su llegada a México, confirmando que próximamente o muy pronto podría convertirse en madre. Mira. Noelia se encuentra de regreso en México para realizar una participación especial en el 90's Pop Tour. Después de tantos años, pero ya saben que nunca, como quien dice, siempre estuve con ustedes en las buenas y en las malas, durante la pandemia siempre estuve apoyándolos, cuando el restaurante, con las comidas, los doctores, las enfermeras, las enfermeras, y también con las mamparas acrílicas para la división anticontagio, y pues siempre en las buenas y en las malas, aunque no había podido estar de vuelta físicamente, pero aquí ya al fin estoy. Sí, a mí no es tan lindo y querido, estoy feliz, feliz, ya de que lo veía desde allá arriba estaba toda emocionada. La cantante confirmó que se encuentra en el proceso de convertirse en madre vía vientre en alquiler. Pero sí, 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 ya lo tenemos, ya lo tenemos, estamos pronto, vendrán nuevas noticias muy pronto. ¿Tú tienes congelados ovillos y ya fertilizados? Sí, y aquí también, estamos preparados. Primeramente quiero tener un varoncito y bueno, y después Dios dirá, porque también está bonito tener una niña, ¿no? Finalmente, Noelia afirmó que su distanciamiento con Los Ángeles Azules continúa, luego de que se asegurara que durante una presentación en la que compartían escenario, la agrupación intentó sabotearla. Nunca se arregló, esa gente nunca se sabe arreglar de nada, son muy problemáticos, pero por ellos, por ellos, pues me pusieron mi integridad en riesgo y me boicotearon. Vamos a ver con positiva, fíjate que me estaban enseñando, están los primeros lugares del regional mexicano con sus temas de banda. ¿Noelia? Noelia, allá anoche cene con ellos, vi cómo se presentó en la Qué Buena de Los Ángeles, una verdadera locura, Noelia. Por otro lado, están pensando que el año que entra sí se embaracen, pero con un vientre subrogado, ese, o sea, de otra persona con el óvulo de Noelia y el esperma de Reynoso, entonces les deseo que les vaya muy bien. Y llama la atención porque en México es muy distinto, en Estados Unidos, acá todavía no suena con esa música, ¿no? Ella se va a presentar con su éxito que le conocemos, ¿no? Ella fue exitosa con esto de tú y de nuevo tú y la de Soy Candela, que yo sí era muy fan de esas canciones y yo ya iba a echar los grandes recibos aquí de reclamo porque me la están vendiendo en el 90's Pop Tour y yo dije, esa no es de los 90's, ese es de los 2000's. Soy Candela, soy Candela, pero versión banda, papi. Ah, está bueno. Oye, eso está ahí en Estados Unidos, oiga.